Mendoza 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 ¡Aplausos! 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 Aplausos 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 ¡Adiós! 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 De su heredula rica ¡Adiós! 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 En esta manera, la rendición del amor de Dios, Se quedan corriendo todo el peludo Y ya llegando a todas las milidades Que a todos los hombres Gracias a todos los hombres Se gustan de un buen lugar Pero de una pastilla mentosa Gracias a todos los hombres 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 Gracias a todos los hombres